...y ahora son 17% tengo el conflicto nacional y realmente lo que está ahora, es el 75% más que es un flakente, es un flakente que sigue siendo un flakente, no, 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 no sé exactamente todo para producir, lo que pasa es que estamos en el flakente, que la flakente está muy alta. No hay inherits el decreto 15 más que es un flakente de flakente, es un flakente para que se pueda trabajar. Gracias.